Tenemos en la línea telefónica al ingeniero Víctor Díaz Rúa, es ministro de Obras Públicas, anoche, pues, condenado en primer grado a cinco años de prisión por el caso Odebrecht. Buenos días, Víctor. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Bueno, tengo que corregirte. A mí no me condenaron por el caso de Odebrecht. Ok. Porque por el caso de Odebrecht me liberaron. Ok. ¿Qué es lo que dice hasta ahora el dispositivo de la sentencia? Es muy sencillo. Dijeron que en el caso de Odebrecht no hubo soborno, todo perfecto. Pero que mi declaración es jurada, sin delito precedente, con mi declaración es jurada, yo hice lavado de activo. Algo insólito, porque además hay un delito. Pero además mi declaración es jurada, tan perfectamente bien. Lo único que yo hice fue modificarla para transparentar cosas. Por ejemplo, una jueza dice que mi casa en la Romana, que yo tenía desde antes, yo la tenía valorada en 17 millones, pero en ninguna casa en casa de campo cuesta 17 millones. Yo lo que tenía puesto ahí era el solar. Y la transparente y puse la casa. Modifiqué mi declaración jurada. No tenía mi casa de cuesta hermosa, que la tengo desde el 92, porque estaba en una compañía. La saqué de la compañía y la puse en mi declaración jurada. Con un avalúo del 2002, que cotaba 55 millones de pesos. Y que yo no era funcionario, no había sido funcionario, y de esa casa yo la hice. En el año 92, lo que pasa es que cuando yo hice esa casa, que me costó como 5 millones de pesos en el 92, el dólar estaba al 5 por 1, más o menos. Y en el 2002 ya estaba al 60, casi. Cuando el problema con Baníntel, con el gobierno de Hipólito. O sea, eso fue lo que yo hice, simplemente transparentar mi declaración jurada. Ellos encontraron un cambio muy grande. ¿En cuánto varió su declaración jurada por este ejercicio de transparentar su declarado? Yo transparenté y puse cuatro cosas en mi declaración jurada, que aumentaron de 63 millones a 217. Pero esas cuatro cosas que yo puse, yo las tenía desde antes. Que fue mi casa en Cuesta Hermosa, que la tenía desde el 92. Mi casa en La Romana, que la tenía desde antes de ser funcionario, pero nada más había puesto el solar, porque no tenía el título completo, porque se estaba en Romana. Lo que tenía era el valor que había comprado, el solar. Un dinero que me había ganado, que puse el contrato de una obra que estaba haciendo en el puerto, que eran 800 mil dólares, con un contrato, con los cheques, con todo. Y los vehículos que no había declarado, que tenía desde antes también, que eran nueve millones de pesos. Eso fue todo lo que yo puse adicional. Entonces, reiterando, ellas plantean en el dispositivo que no hay vinculación con el soborno de Odebrecht. Sí, exactamente. Cuando ellos comenzaron a hablar de Odebrecht, dijeron, no, todo lo que él hizo, lo hizo bien. La carretera tal tenía su decreto de emergencia, lo otro, todo perfecto. Y de repente, pero hay un tema con las declaraciones juradas. O sea, yo soy la primera persona que con la ley vieja de declaración jurada que no tiene pena, estoy condenado. Víctor, te refieres a la ley vieja. Hay un tema, por ejemplo, impositivo, del tema de ganancia de capital. Cuando un bien tiene un valor y luego se establece en otro, hay una ganancia de capital que debe pagársela al Estado. Claro, pagué cuatro millones de pesos por eso. Y lo tengo certificado. El único, me encontré una vez en un restaurante con Majín, el que era de la DGI, y me dijo, sin conocerme, porque aunque estábamos en el gobierno, yo no lo conocía muy bien. Me dijo, tú eres la única persona que ha pagado impuestos como funcionario por una declaración jurada, por cambiarla. Y él mismo me lo buscó, lo impuesto, y lo tengo. Pagué cuatro millones. Eso como ganancia de capital por la revaluación de tu propiedad. Claro, y lo que hice fue que esa casa que estaba a nombre de una compañía, la saqué y la puse a nombre mío. ¿Y a qué obedeces, qué te dicen tus abogados con respecto a lo anunciado? Mira, nadie lo entiende, de verdad. Porque yo no voy a decir, yo ahora no me voy a desdecir. Yo he dicho que esas juezas son buenas, y yo lo sigo manteniendo. Yo creo que ellas se confundieron. No tengo otra alternativa. O quizá dijeron, bueno, no podemos liberar a todo el mundo porque este caso... Pero verdaderamente lo que hicieron no tiene sentido. No lo digo yo. Lo dicen hasta mis enemigos. ¿Vas a apelar? Claro que sí. Porque verdaderamente eso... Tú no tienes que ser abogado para darte cuenta de que como sin un delito precedente tú vas a ser lavado. Tienes que tener un delito primero. Ingeniero, Consuelo, Consuelo... Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mejor que usted. Mejor que usted. Sí, mejor que yo hasta cualquiera hoy. Ingeniero, la condena suya es también prisión domiciliaria. No, no. No, ¿qué? No, no, condena, prisión. No, 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 no es domiciliaria. Pero se mantiene la coerción, no se ha variado. Exacto. No, 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 se varió, no, porque eso, la apelación anula todo y nosotros seguimos igual, digo, porque sería ya ilógico variarnos la coerción cuando nosotros hemos demostrado. Duramos cinco años sin fallar ni una vez en una audiencia. O sea, lo que nos toca es impedimento de salida y presentación periódica. Eso es lo que nos toca. Exacto, pero verdaderamente nosotros creo que hemos sido, nadie, no se falló una audiencia. ¿Por qué ustedes no se refieren a Jan Alain? Porque el que le hizo todas las acusaciones que estos procuradores fiscales siguieron fue Jan Alain. Sí, nosotros lo hemos referido muchas veces. A mí me dijeron que había alguien, no voy a decir cuál, que iba a demandar a Jan Alain. O yo, si hubiera salido, lo iba a demandar, pero tengo que esperar a salir. Y si usted sale, yo estaba preparado para eso. ¿Dónde sale? ¿Usted lo demanda? Hi, this is Brian with some super exciting news. Optimize is now absolutely free. Sí, claro, porque eso fue un abuso lo que hicieron. Inclusive nosotros no entendemos estos fiscales que defienden esa... Esto es un acto insólito. Ellos tienen preso a Jan Alain por la obstrucción de justicia, porque prostituyó la Procuraduría. Y siguen un mamotreto que hizo él, que la misma jefa de ellos dice que no sirve. Y lo siguen con una vehemencia, porque aquí hay que cambiar al Ministerio Público, porque no hay régimen de consecuencia. Los Ministerios Públicos van ahí adentro, ven una cosa y cuando salen a los periodistas dicen otra. Y no importa. Así es. O sea, a lo mejor esto es una locura. Sí, señor. Bueno. Sí, o sea, así, eso no es justicia. Viven hablando de impunidad y de cosas. Eso es más corrupción. Bueno, a seguir ese mamotreto y decir todas las mentiras que se dicen ahí adentro, es más corrupción que el mismo mamotreto ese. Yo creo que ahora mismo todo lo que tiene una declaración jurada, ahora, de ahora, debe empezar muy bien, porque mañana pueden caer preso, igual que usted. Claro. De ahora y de ahora. Ahí hay gente que tengo 200 millones de... Digo, yo diablo. Y diablo. Y diablo. Pero fíjate, lo que yo hice... Porque mire que en el periodismo no se gana mucho. Lo que yo hice fue transparentar mi declaración jurada. Y todo el mundo sabe que yo tenía una compañera de ingenieros que nunca dejé de trabajar mucho. Ahora, yo te digo, de verdad, yo estoy ahora mismo sorprendido con ese tema. O sea, yo me salgo cinco años defendiéndome de Odebrecht, salgo limpio de Odebrecht y me condenan por otra cosa. Es verdad, es verdad. Bueno. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues gracias, gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, ¿qué fue un chivo expiatorio? Bien. Bueno, puede ser. Sí, más o menos. Yo creo que sí.